¿Qué es esto tan importante que nos han comentado para el mes de septiembre? La tercera semana exactamente es una semana llena de oportunidades y sobre todo unámonos a este reto, la lengua de señas nos une. En este momento nos acompaña precisamente el comisionado, vamos a ver si se anima el reto, ¿listo? ¿Me vas a copiar las señas? Adelante. Vamos a empezar, tú también copias esas señas, tú primero, bueno, a ver, la lengua de señas nos une, ahora tú, la lengua de señas nos une. Muy bien, felicitaciones, te salió perfecto, me alegra tanto, es como me llega al alma y me siento súper orgullosa de ser sorda, la lengua de señas nos une, gracias comisionado. ¡Guau! Mira Henry. Me emociona ver que el comisionado de la CRC es el primero que se suma a nuestro reto, ya queda allí grabado y lo colocaremos con el hashtag para enviárselo también a la Federación Mundial de Sordos. ¡Felicitaciones, comisionado! ¡Lo celebramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!